¡Ya estamos de vuelta en 100 Latinos, dijeron! ¡Los Rodríguez y los Medina están en ceros! ¡Aquí comienza el round número uno! ¡Vamos contigo, Armando! Una nueva familia se integra con nosotros aquí en 100 Latinos, dijeron. Ellos son los Medina en su primer juego. Los Rodríguez van por el cuarto. Quieren seguir acumulando 5 mil dólares más a la cuenta. Así que empecemos el juego. Diana, Manu, round número uno. ¡A jugar! Le preguntamos a 100 mujeres. Las seis respuestas principales están en el tablero. Traten de dármela más popular. Futbolista que es tan atractivo que podría llenar un estadio de fanáticos. Manu. David Beckham. David Beckham. Vamos a ver si sale el tablero. ¡David! ¡Ah, sí! Respuesta número seis, no la más popular. Diana. Futbolista que es tan atractivo que podría llenar un estadio de fanáticos. El Chicharito. El Chicharito. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Chicharito! ¡Sí! ¡Respuesta atrás! Me voy con los Rodríguez. Nos dieron una respuesta más popular. Arrancamos el juego con ustedes. Raúl. Cristiano Ronaldo. ¡Cristiano Ronaldo! Está en el tablero. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Respuesta número uno! ¡Cati! Bien jugado. Bien jugado el dinero rápido. Dime, por favor, ahora otro futbolista. Zidane. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Vamos a ver si está en el tablero. Zinedine Zidane. ¡Oh, primer strike! Oscar. ¿Qué tal? Otro, otro futbolista. Eh, Messi. Messi. Le das un aire, ¿eh? Es lo que me han dicho varios. De hecho, le das un airecito a Messi. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Oscar Messi! ¡Sí! Ahí está. Está Leonel Messi. Está Leonel Messi, que es el primo hermano de Oscar Messi, ¿no? Fernanda, por favor. El portero de selección mexicana. Tres segundos. Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Osvaldo Sánchez! ¡Oh, segundo strike! Momento de que la familia Medina haga team back para robo de puntos. Capitana Diana. Rafa Márquez. ¡Rafa Márquez! Vamos a ver si está en el tablero. ¡Rafa Márquez! ¡Sí! Una respuesta para limpiar este tablero. Raúl, por favor. Carlos Vela. Vamos a ver si está Carlos Vela. ¡Tercero strike! Me voy con los Medina para el robo de puntos. Consejos al capitán. Eh, Messi. Blanco. Cotemo Blanco. Mano. ¿Ya escuchaste a la familia? ¿Con cuál te la juegas? Venga. Con el Cuau. El Cuau. Ellos dicen que Cuauhtémoc Blanco puede llenar un estadio. Vamos a ver si sale el tablero. ¡Cuauhtémoc! ¡Sí! Los Rodríguez. Los Rodríguez elevan los puntos 71. Vamos a destapar, ¿cuál fue la número 5? ¡Nemo Choa! Cerca la bala con Fernanda. Muy cerquita nos dijiste otro portero, pero bueno. ¡Vamos a ir! 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 ¡Vamos a ir!